Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Hola cracks, el día de hoy estoy en frente al equipo de San Luis en contra del Tigres. Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like ya de ya si creen que el Tigres le ganará al San Luis. Amigos, quédense hasta el final de este video y te diré cómo y por dónde ver el partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbanse a este canal y ya que se hayan suscrito, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Ya que les diré cómo ver el partido totalmente en vivo. Y ahora sí, comencemos. Y bueno gente, arrancamos con actividades del primer partido de la jornada número 8 del torneo clausura 2021. Cuando este jueves 25 de febrero, el San Luis busque aprovechar su condición como local en el estadio Alfonso Lastras. Pero no lo tendrá nada fácil ya que tendrá que recibir a unos Tigres que buscarán sacar los 3 puntos. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres. Los dirigidos por el Tuca Ferretti llegan a este partido después de haber tenido un buen inicio de torneo. Después de 6 jornadas han ganado en 3 ocasiones, han empatado 1 vez y han perdido 2 veces. Como recordaremos la jornada pasada, el equipo de Tigres, los Auri Azules, recibieron en cancha del estadio universitario a los Xolos de Tijuana. En esta ocasión quedaron 3 a 2. Le quitaron el invicto al equipo de Pablo Guede y terminaron por llevarse el triunfo. Ahora, en su visita a San Luis Potosí, el equipo de Tigres buscará sumar de a 3 puntos. Y bueno amigos, por otra parte tenemos al equipo de San Luis, dirigidos por Pablo Rocco. Han tenido un torneo bueno ya que después de 6 jornadas llevan 3 victorias, 1 empate y han perdido en 3 ocasiones. Como recordaremos la jornada pasada, el equipo de San Luis recibió al Santos en su casa. Y en esa ocasión aprovecharon su localidad y terminaron por sacar los 3 puntos. Ahora, con la visita de Tigres buscarán sacar los 3 puntos. Amigos, en la tabla de posiciones encontramos al equipo de San Luis en la posición número 7 con 10 puntos. Mientras que el equipo de Tigres se encuentra en la posición número 8 con 10 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre San Luis y Tigres podrá seguirlo por la señal en vivo de ESPN. Este partido dará inicio a las 9 horas, hora Centro del México. Y en Estados Unidos dará inicio a las 7 p.m. hora del Pacífico y a las 10 p.m. hora del ESPN. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado deja tu buen like y también comenta. Nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!